Y bueno, en este video acá vamos a repasar lo que aprendimos en la vivantía de hace rato, en el cual me olvidé explicar los conceptos básicos que era un sistema abierto. Ya lo habíamos tocado en la vivantía presencial que pasábamos hace tiempo, ¿no? Pero volvamos a recordar, en un sistema abierto dijimos que es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior. Este sistema acá también intercambia lo que es energía en forma de calor o trabajo, ¿no? Así que hay dos tipos de sistemas, el SAEF y el SAEF, ¿no? El sistema SAEF, ¿qué sería? Sistema abierto de estado y flujo estable. Este sistema acá lo que hace es, tiene entrada, también tiene lo que es salida. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. Ese es el SAEF. Ahora también tenemos lo que es el sistema SAEF, sistema abierto de estado y flujo uniforme. Este sistema acá solamente tiene lo que es entrada o solamente tiene lo que es salida, pero no puede ser ambos. O bien entra o bien sale, pero no puede ser ambas cosas, ¿no? Así que si tiene lo que es, si acá tiene una salida, ya no es un SAEF, sino un SAEF. Solamente o entra o sale. Ese es el SAEF, ¿no? En cambio el SAEF, todo lo que entra sale, ¿no? Y eso por ejemplo podemos ver acá lo que son los sistemas abiertos. En la parte acá del resumen de cada dispositivo, ¿qué es lo que les dije? Solamente hay tres dispositivos que tienen lo que es el tema del trabajo o potencia. Una es la turbina, que tiene un trabajo positivo. Otra es el compresor, que tiene un trabajo negativo. Y otra es la bomba, que tiene un trabajo negativo. Los demás, todos tienen trabajo cero. Toberas, difusores, mezcladores, válvulas, recalentadores, o cualquier dispositivo, el trabajo es cero, ¿no? En la parte acá del sistema abierto, el SAEF, vamos a tocar lo que es para una entrada y una salida. Y también para varias entradas o varias salidas, ¿no? Así que acá toquemos lo que es el sistema abierto para lo que son una entrada y una salida. ¿Qué tengo acá? Tengo lo que es una turbina. Por acá está ingresando lo que es el flujo más y con la masa. Por acá sale lo que es el flujo más y con la masa. Acá es igual el flujo más y con la masa sobre la unidad del tiempo. Y en el SAEF, acá, el volumen de control, la masa de dentro de este volumen es constante, porque todo lo que entró por acá salió por la parte acá. Entonces, hacemos lo que es una ecuación de continuidad o también conocido un balance de masa. ¿Qué me dice? Que la sumatoria del flujo más y con la masa que entra es igual a lo que sale. La masa que entra es igual a la masa que sale. El flujo más chico que entra es igual al flujo más chico que sale. Siempre. ¿Por qué? Porque todo lo que entra sale. Eso es la condición de todos SAEF, ¿no? Después tocamos lo que es acá la primera ley de la termodinámica. ¿Qué es acá la primera ley? Me dice que tengo propiedades intensivas o propiedades extensivas. Propiedades intensivas que no dependen de la masa y propiedades extensivas que dependen de la masa, ¿no? En propiedades intensivas, ¿qué es lo que tengo acá? Calor específico menos trabajo específico es igual a variación de entalpía más variación de energía cinética más variación de energía potencial. La parte acá, lo nuevo, es energía cinética y energía potencial. ¿Cómo sé cuándo hay uno? ¿Cómo sé cuándo hay otro? Casi siempre energía potencial es cero. ¿Por qué? Porque el enunciado tiene que haber lo que es acá, la altura, la altura de entrada o la altura de salida. Así que eso vamos a tocarlo más un rato, ¿no? Pero tengan en cuenta que esta es la fórmula en propiedades intensivas que no dependen de la masa o el flujo más chico, ¿no? Pero si yo tengo la masa o tengo el flujo más chico, ¿qué es lo que hago? Ocupo propiedades intensivas que dependen de eso, el cual tengo acá lo que es el flujo calórico del volumen de control menos la potencia del volumen de control es igual a lo que es acá variación de entalpía y más energía cinética más energía potencial, ¿no? En el cual simplificamos la parte acá, el flujo más chico como es constante sería acá flujo más chico por variación de entalpía, energía cinética y energía potencial. Es decir, solamente hay dos fórmulas. Una fórmula es la garriol, donde está lo que vamos a decir con el saltador. Una forma es esta acá que se trabaja siempre a propiedades intensivas que no dependen de la masa ni el flujo más chico. Y la otra forma acá es esta, la de abajo, que depende del flujo más chico. Es decir, cuando la usión me da flujo más chico, ocupo la fórmula acá. Esas dos fórmulas solamente hay para lo que es sistema SAEF de una entrada y una salida. Tiene acá lo que es una entrada y acá está su única salida, ¿no? Como pueden ver. Y sabemos que todo lo que entra es igual a lo que sale. Así que la masa 1 es igual a la masa 2. El flujo más chico 1 es igual al flujo más chico 2. Acá, en el tema de energía cinética, ¿cuándo hay energía cinética? Siempre que el enunciado me da a mí lo que es la velocidad, el área o el diámetro, ya sea la entrada o salida, hay energía cinética. Si el enunciado me dice que acá entra con una velocidad de 10 metros sobre segundo, entonces, ¿qué es lo que digo? Ah, bueno, hay lo que es energía cinética. Si el enunciado me dice acá, el diámetro o el área de esta salida es de 5 metros cuadrados, el área, por ejemplo. Entonces, hay energía cinética. Siempre que me hable de diámetro, me hable de área o me hable de lo que es velocidad, hay energía cinética. Y la fórmula es la siguiente. La fórmula de energía cinética es la que se encuentra acá. Voy a colocarlo en color amarillo. Esta es la fórmula. Variación de energía cinética, que es igual a lo que es un medio 1 sobre 2 por G de conversión y J de conversión. ¿Cuánto es esta G de conversión? Vale lo que es 9,81. ¿Cuánto es J de conversión? 427. ¿Por qué multiplico G y J? Sirve para modificar las unidades, ¿no? Para que me quede todo en kilocalorías. Es un factor de conversión para convertir unidad. Entonces acá, energía cinética es igual a un medio por la G de conversión por la J de conversión multiplicado la velocidad de salida al cuadrado. Por su caso, acá, ¿qué sería? Esto es velocidad de salida. Así que acá, veámoslo. Es la velocidad de salida menos la velocidad de entrada al cuadrado. De esa forma, tengo lo que es la velocidad de entrada al cuadrado y paso a lo que es energía potencial, ¿no? Energía potencial, vuelvo a recalcar, solamente hay cuando existe lo que es altura. Así que, diríamos, digamos que en todo lo cual siempre desprecio energía potencial. En un momento vamos a ver por qué despreciamos, ¿no? Después tengo acá lo que es el tema de... A ver, bajamos abajo. Bajo. Justo en la parte de acá. También tengo lo que es para varias entradas o varias salidas, ¿no? Que sería en la parte de acá. En el caso de acá, tengo una turbina que tiene lo que es una entrada y tiene lo que son dos salidas. Es decir, entra por arriba y sale por abajo y por abajo. ¿Cómo sería acá la primera ley o la ecuación de continuidad? Si aprieto acá lo que es ecuación de continuidad, yo tengo acá que el flujo máximo que entra es igual al flujo máximo que sale. Que entra por acá entre lo que es flujo máximo 1. Muy bien. ¿Y qué sale? Sale lo que es flujo máximo 2 y flujo máximo 3. Por lo tanto, acá creo que tengo así que por lo tanto acá tengo lo que es una entrada y dos salidas. Así que acá ¿qué es lo que entraría? Entra flujo máximo 1 que esta es mi entrada la cual la tengo acá. El flujo máximo 1 es la entrada y la salida y la salida es flujo máximo 2 que es la salida y el flujo máximo 3 que es la otra salida. Entonces, el flujo máximo 1 es igual al flujo máximo 2 más el flujo máximo 3. Si aplico lo que es acá la primera ley de la termodinámica que tengo, tengo acá que la siguiente fórmula, la más larga, ¿no? El flujo calórico del volumen de control menos la potencia de este volumen de control es igual a qué? A la sumatoria de lo que es el flujo máximo de salida multiplicado paréntesis entalpía y salida energía cinética de salida energía potencial de salida menos la sumatoria de flujo máximo multiplicado por entalpía de entrada energía cinética de entrada y energía potencial de entrada. Siempre que ocupe la primera ley acá en la fórmula larga cuando ocupa esta fórmula larga siempre que tenga varias entradas o varias salidas pero si solo tengo una entrada y una salida ocupa la fórmula más corta que le hemos visto en la diapositiva de atrás, ¿no? Así que con esto hacemos lo que es la primera ley y el balance de masa que sería la ecuación de continuidad, ¿no? Entonces, ahora veamos lo que es cómo saber cuándo hay energía cinética y cuándo hay energía potencial que es una buena pregunta. Siempre que el enunciado me da a mí lo que es una altura, claramente acá está, a ver, volvemos a colocarnos al saltador, siempre que el enunciado me da a mí lo que es la altura, si el enunciado me da a mí lo que es la altura ya sea de entrada y salida, me dice la altura cuánto mide la entrada o cuánto mide la salida, como en el caso acá, si me dice esta altura la z de entrada y me dice la z de salida, entonces, ¿qué existe acá? Acá existe lo que es el tema de energía potencial y cómo encuentro energía potencial con la fórmula la g, la gravedad sobre la g de conversión por la j de conversión por la altura de salida menos la altura de entrada. cuánto es esta g acá 9,81 cuánto es esta g de conversión 9,81 cuánto es la j 427 de esa forma encuentro acá lo que es el tema de energía potencial siempre que me dé altura si no me da altura siempre se llega a despreciar energía potencial tenerlo en cuenta casi en ningún modelo no ha habido energía potencial porque siempre se desprecian y ¿por qué se desprecian? porque no me da altura nada más toquemos acá el tema de energía cinética cómo sé cuándo hay si el enunciado a mí me da tres cosas o por lo menos que me dé una cosa y ya existe lo que es energía cinética si el enunciado me da lo que es el tema de velocidad me dice cuánto es la velocidad detrás de velocidad de salida entonces ¿qué es lo que digo? hay energía cinética si el enunciado me da de datos lo que es el área el área de entrada o el área de salida entonces acá ¿qué hay? hay energía potencial o si el enunciado me da de datos lo que es el tema del diámetro diámetro de salida y diámetro de entrada entonces acá hay energía potencial siempre que me dé cualquiera de esos tres velocidad diámetro o área en la entrada y salida entonces si no me da eso voy a despreciar energía cinética siempre que no me dé así que acá veo lo siguiente solamente tiene que haberme uno de los tres o velocidad o área o diámetro una vez que sepa que tenga cualquiera de esos tres en la entrada y salida automáticamente yo puedo sacar lo que es los demás datos sabiendo siempre la velocidad o el área o diámetro así que nada más solo eso y cómo encuentro energía cinética con qué fórmula con la fórmula K que la energía cinética que es igual colquemoslo acá esta verde donde está rosalentador color amarillo y esta fórmula es de energía cinética ¿no? es igual a un medio a uno sobre todos por grave la G de conversión por la J de conversión esta G ¿cuánto valía? 9,81 esta J ¿cuánto vale? 427 y tengo lo que es multiplicado por la velocidad por si acaso acá tengo lo que es velocidad de salida que salida la velocidad número 2 en la salida acá velocidad de salida al cuadrado que en este caso está al cuadrado menos la velocidad de entrada al cuadrado ¿cuánto es la velocidad de entrada? la velocidad de entrada acá es esta entrada acá entonces esa es la fórmula de energía cinética esta es la fórmula de energía potencial casi siempre desprezo de energía potencial porque no hay altura si hay altura entonces hay energía potencial ¿y cómo se ve sobre el tema del trabajo? siempre se ve en función a lo siguiente en función a lo que había el tema del formulario ¿no? si me fijo acá ¿cómo se ve cuando hay trabajo potencia? si no es turbina no es compresor o no es bomba todo tiene trabajo o sea cualquier dispositivo solamente esos tres tienen trabajo positivo y negativo entonces con esto acá pasemos a hacer un estudio más a profundidad de qué es un difusor veamos el difusor ¿qué es un difusor? el difusor tiene lo que es una entrada pequeña y la salida es grande es lo contrario de la tobera una tobera tiene lo que es una entrada grande y una salida pequeña es como lo volcado ¿cuál es su característica acá? siempre el trabajo es cero la presión de salida es mayor a la presión de entrada tengamos en cuenta la presión que sale es mayor a la presión que entra el área de salida es mayor al área de entrada claramente lo puedo ver ¿no? esta área de acá es decir esta área de acá es mucho más grande que el área de acá por lo tanto siempre que haya un menor área siempre que el área sea pequeño la velocidad es mayor cuando el área es más grande la velocidad es menor como acá la velocidad de entrada es mucho mayor a la velocidad de salida ¿por qué? porque el área de entrada es pequeño el área de salida es grande esa es la característica de todo difusor ahora si yo hablo de tobera hagamos a lo contrario por si acaso si en algún caso le dije le pone tobera es lo contrario del difusor vean acá la tobera la presión de salida es menor a la entrada el área de salida es menor a la entrada porque este área acá es pequeño y este área acá es más grande por lo tanto ¿qué es lo que hacen? que la velocidad de salida es mayor que la entrada porque el área de acá como pueden ver es pequeñísimo y como es pequeño la velocidad es mayor en cambio el área de acá es más grande y como el área es más grande la velocidad es menor nada más por eso entonces con esto acá pasemos a resolver lo que son los problemas ¿qué más debo saber acá lo que es el tema del difusor energía cinética siempre en un difusor o en una tobera siempre hay energía cinética ¿por qué hay? porque acá simplemente puedo ver el área de entrada es mayor o diferente al área de salida hay una variación del diámetro o variación de área por tanto siempre que sea difusor o cobera hay energía cinética siempre siempre existe lo que es eso en cambio potencial no se desprecia ahora ¿cómo sé cómo encontrar el área? el área es igual a pi cuarto sobre el diámetro al cuadrado así que esta fórmula acá está en su formulario pero igual se las voy a mostrar voy a resaltar con color amarillo el área es igual a pi cuartos sobre diámetro cuadrado con esta fórmula acá ¿qué es lo que hago? saco siempre lo que es el tema del área y energía potencial es ya lo vimos es g sobre g en conversión por j en conversión por altura de salida menos altura de entrada pero como acá no me da altura siempre se desprecia ¿cuánto vale gc? la g en conversión vale lo que es acá 9,81 ¿cuál es su unidad? la unidad sería acá kilogramos por metro sobre segundo cuadrado por kilogramos fuerza entonces esa es la g de conversión ¿y de cuánto es la j de conversión? la j de conversión tiene un valor de 427 que se encuentra en la parte de acá por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es voy a demostrar las unidades ¿por qué ocupamos la unidad de energía cinética es kilocal sobre cada kilogramo? si simplificamos ¿qué tenemos acá? es un medio por g de conversión por fonte de conversión por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado dijimos que esta es la entrada que se encuentra acá y esta es la salida que se encuentra por ahí entonces acá al ocupar las unidades se va a simplificar ¿no? claramente segundo al cuadrado segundo al cuadrado kilogramos fuerza kilogramos fuerza después lo que es acá metro por metro metro cuadrado por metro cuadrado ¿qué me queda? me queda lo que es kilocal sobre cada kilogramos así que de esa forma tengo lo que es kilocal sobre cada kilogramos y por eso ocupo lo que es la G de conversión y la J de conversión para convertir las unidades más que todo ¿no? con esto damos lo que es el modelo de química ¿no? y empecemos a resolver este modelo de química ¿qué es lo que hice acá? voy a leer el almacenado y tratar de interpretar me dice acá lo siguiente a un difusor ingresa aire muy bien ¿qué ingresa acá el difusor? entre lo que es el tema del aire entonces acá saco de tabla de aire el CP el CB la R en kilogramos fuerza la R en kilocaloría y lo que es gamma entonces acá volvamos a repetir esto dijimos que esta R ¿para qué se ocupa? siempre que sea la ecuación del gas ideal siempre que sea presión volumen específico es igual a R por T es igual a R por T por tanto acá coloca lo que es R y acá lo que es la T de temperatura el tema acá de esta R para qué se ocupa esta R se ocupa siempre que vale de entropía siempre que haga lo que es variación de entropía o haga entropía ocupo esta R acá que es 0,06855 entonces nada más veamos ¿qué dice que le he anunciado? me dice entra una presión ¿de cuánto? la presión de un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados y 500 metros sobre segundos ¿qué va a ser? esto ¿qué va a ser? presión temperatura y velocidad de entrada ¿no? por lo tanto acá que lo que hago lo que es presión un kilogramos fuerza temperatura 30 grados centígrados velocidad 500 metros sobre cada segundo ¿qué más me da aparte? aparte me da lo que es el enunciado a ver ahí esto acá me dice saliendo a 50 metros sobre cada segundo la velocidad de salida ¿cuánto va a ser? 50 metros sobre cada segundo sale a esa velocidad ¿qué más me dice la enunciada aparte? durante el proceso adiabático me dice que este proceso acá como existe este proceso acá es un proceso adiabático no hay transferencia de calor durante todo este proceso ¿no? ¿qué más me dice aparte el enunciado aparte del enunciado me dice que la entropía me habla de entropía así que colgamos acá amarillo me dice que la entropía aumenta muy bien esta parte es muy importante la entropía aumenta perfecto aumenta un 0,5% un 0,5% respecto a la entrada ¿cómo interpreto eso? me dice acá que la entropía aumenta un 0,5% es decir la entropía 2 es mayor por 0,5% que la entropía de entrada esa es la salida ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? digo acá primero que es adiabático como es adiabático el calor acá es cero después acá digo lo siguiente la entropía de salida esta entropía de salida que es igual es igual a la entropía número 1 más el 0,5% de la entropía 2 así que como dice acá el enunciado que aumenta acá lo que hago es sumar porque el enunciado me dice acá que aumenta y como dice con respecto a la entrada ¿qué tendría acá? acá tengo lo que es el tema de la entropía de entrada es entropía 1 más lo que es el 0,5% que me ha anunciado que aumenta multiplicado por la entropía número 1 así que en este caso chicos este modelo acá es un modelo antiguo de mesa el Inge preguntó en una mesa y también lo preguntó acá en un parcial acá el Inge lo cambió lo que es porcentaje le decía aumenta el 5% aumenta el 3% y demás así que solo eso otra forma de cómo interpretar el problema es decir que la entropía 2 es igual a 1 punto lo que este 5% lo llevaba este 0,5 lo llevaba al número que sería 0,5 sobre 100 sería 1 1 0,05 por la entropía 1 que es lo mismo esta es la otra forma de cómo interpretar el problema ¿qué más hacía acá? lo que hacía acá ahora sería encontrar lo que me piden ¿qué me piden encontrar el problema? me piden encontrar la presión final así que acá me dice el enunciado encontrame la presión de salida la presión 2 y la relación de diámetro de salida y de entrada así que acá ¿qué es lo que dice el enunciado? me dice encontrame una relación ¿cuál relación? la relación que sea del diámetro muy bien relación del diámetro de salida y de la entrada así que acá me piden encontrar diámetro 2 sobre diámetro 1 esa es la relación que me pide este problema entonces acá lo que hago es comenzar a hacer problemas así que acá que lo que digo estado número 1 que tengo la presión 1 ¿qué más tengo? la temperatura 1 ¿cuánto vale? 30 grados centígrados ¿cómo lo llevo a grados Kelvin? lo llevo esto sumando más 273 grados Kelvin así que 30 más 273 es 303 grados Kelvin ¿qué es lo que hago después? ocupo la ecuación del gas ideal presión volumen específico por día la cuarta es igual a R por temperatura de la fórmula de la fórmula ¿qué es lo que hago? ¿tengo presión? sí ¿tengo temperatura? sí ¿qué es lo que hago acá? despejo el tema el volumen específico así que acá lo que hago es voy a despejar el volumen específico despejo esta variable acá y como despejo es esta presión y este día la cuarta que está multiplicando pasan abajo a dividir ¿qué me caía acá? volumen específico es igual a R por T sobre presión por día la cuarta ¿cuánto es la presión? un kilogramos de fuerza acá la presión es 1 y acá lo que es la T es 303 y la R ¿cuánto va a ser? ¿cuál R? la R del gas ideal si me fijo acá esta R ¿cuánto vale? ¿dónde está el problema? el problema el problema se encuentra acá la R que es un valor de 29,264 por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? así que acá lo que hago es en esa parte de acá la R la reemplazo con los valores R 29,264 temperatura 303 presión de 1 reemplazando y encuentro acá lo que es el volumen específico 1 con este volumen específico 1 ¿qué es lo que hago? con este volumen específico 1 lo que hago es encontrar ahora el estado 2 ¿cómo encuentro el estado 2? primero que ahora tengo el estado 2 si me fijo en la parte de acá si yo me fijo el problema no tengo presión 2 tampoco tengo lo que es temperatura 2 no tengo ni una variable la salida solo tengo la velocidad de salida y aparte tengo lo que es el tema la entropía como no tengo velocidad tampoco tengo lo que es el tema de entropía no tengo lo que es temperatura lo que hago acá es aplicar la primera ley de la termodinámica para un SAF así que acá hacemos eso aplicamos la primera ley para un SAF y reemplazamos primera ley acá que me dice calor menos trabajo es igual a variación de entalpía energía cinética energía potencial ¿por qué ocupo esta fórmula acá? ¿por qué ocupo la otra? ¿cuál fórmula había? si me fijó acá al comienzo dijimos que había dos fórmulas una fórmula era acá con propiedades intensivas y propiedades extensivas esto siempre que me da la masa si el enunciado a mí no me da masa ni flujo másico debo ocupar esta fórmula acá siempre cuando no tenga lo que es masa ni flujo másico si tengo masa y flujo másico ¿qué ocupo? ocupo esta fórmula acá nada más como no tengo flujo másico ocupo esta fórmula acá la primerita entonces con esa fórmula ahí voy a encontrar lo que es la temperatura así que acá sigamos desglosando ¿qué tengo acá? tengo lo que es calor menos trabajo específico energía entalpía energía cinética energía potencial el enunciado el enunciado me da lo que es el tema de primeramente veamos altura será que el enunciado me decía cuando la altura entra o salía así que acá voy a fijar el enunciado no tengo cuánto vale la altura cuando tengo cuánto vale esta altura de acá del suelo a la entrada o del suelo a la salida entonces acá hubiera existido lo que es energía potencial si me decía cuánto valía pero como no me el enunciado esta altura acá no me dice cuánto vale esta altura cuánto vale eso entonces ¿qué es lo que digo? energía potencial es cero ¿qué más me ha el enunciado aparte? me dice que el enunciado que es adiabático la parte de acá el enunciado me dice es adiabático muy bien no hay calor por lo tanto acá voy a expresar lo que es energía potencial y aparte el tema del calor ¿qué más aparte voy a saber cómo trabaja el difusor el trabajo dijimos que ¿cuánto vale? el trabajo vale lo que es cero así que acá desprecio el calor desprecio el trabajo y desprecio energía potencial por lo tanto acá en la fórmula ¿qué es lo que hago? digo acá despreciando energía cinética perdón despreciando energía potencial trabajo y el tema del calor ¿por qué no desprecio energía cinética? porque el enunciado me da a mí lo que es me da lo que es el tema de velocidad si el enunciado me decía cuánto era la velocidad de entrada y salida esto iba a ser despreciado pero más que todo acá no se desprecia ¿por qué? porque siempre en la tobera o el difusor siempre hay lo que es un cambio de velocidad porque la área de entrada es mayor que la área de salida o lo contrario la salida es mayor que la entrada depende si es tobera o difusor ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que tengo? me queda acá lo que es variación de tal vía más energía cinética es igual a cero esto como está con positivo pasa a este lado acá con símbolo negativo ¿no? ¿qué me queda acá? en presión de tal vía es igual menos menos energía cinética como tengo acá el negativo se mantiene acá lo que es el negativo ¿a qué es igual acá? energía cinética dijimos acá si voy a retojar la diapositiva energía cinética ¿a qué era igual? era igual a lo que se ve acá esto es energía cinética un medio por G en conversión por J en conversión por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado por lo tanto acá ¿qué es lo que hacía? acá lo que hacía era reemplazar reemplazaba eso a ver no ven acá era justamente la parte de acá reemplazaba decía entalpía ¿a qué es igual entalpía? es igual al CP siempre que sea entalpía CP siempre que sea energía cinética CB por variación de temperatura temperatura de salida menos temperatura de entrada es igual a menos sigue acá en negativo por su caso un medio GC por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado por su caso el volumen específico con una flecha arriba apuntándose al lado es velocidad ¿no? de esta fórmula acá ¿qué debo despejar? tengo CP ya tengo tengo T1 ya tengo tengo G conversión ya tengo J tengo velocidad de salida tengo velocidad de entrada tengo de acá lo que hago simplemente es despejar el tema de la temperatura así que acá voy a despejar cuánto vale esta T2 acá ¿cómo despejo este CP que está acá multiplicando pasa abajo a dividir esta T1 que está acá restando pasa a sumar ¿qué me queda ahora? me queda T2 que se encuentra acá la T2 es igual a qué? es igual a T1 menos 1 sobre 2 por G en conversión por J en conversión por el CP por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado y acá lo que hago solamente es reemplazar reemplazo la unidad y cuánto valía acá T1 3,2,3 cuánto vale lo que es G de conversión 9,8,1 cuánto vale J 4,27 y cuánto vale CPM 0,24 por velocidad de salida al cuadrado menos velocidad de entrada al cuadrado ¿cuánto es la salida? me fijó acá el enunciado la salida vale lo que es una velocidad de 50 50 acá 50 metros sobre cada segundo en la salida y la entrada es 500 metros sobre cada segundo por lo tanto acá que lo que tengo va a ser 50 al cuadrado menos 500 al cuadrado entonces acá hago eso y tengo lo que es temperatura 2 que es 426,09 que sigue pues voy a aplicar el estado de referencia dijimos que un estado de referencia tiene lo que es una presión arbitraria voy a aportar una presión de 7 una T de 2,73 grados Kelvin y entropía de referencia que vale 0 de esta fórmula acá que es entropía 1 menos entropía de referencia es igual a CP por logaritmo natural de T1 sobre T de referencia menos la R de entropía por logaritmo natural por P1 sobre P de referencia y acá lo que hago es simplificar cuánto es entropía de referencia vale 0 reemplazamos los datos y tengo acá lo que es la entropía 1 cuánto es CP 0,24 cuánto es P1 1 kgf cuánto es T1 303 grados Kelvin y de cuánto es T de referencia vale 273 grados Kelvin y de cuánto es la P de referencia vale lo que son 7 kgf sobre cada centímetro cuadrado entonces acá reemplazo la fórmula y tengo lo que es la entropía número 1 con esta entropía 1 que es lo que hago con la entropía 1 acá lo que hago es encontrar la entropía 2 que tengo la entropía 2 si yo me fijo acá yo tengo acá la relación sé que la entropía 2 aumenta en un 0,5% entropía 2 es igual a entropía 1 más el 0,5% de la entropía 1 por lo tanto acá lo que hago es reemplazar justamente en la parte acá así que acá encontramos la entropía 2 estado 2 tengo lo que es T2 la primera ley y la entropía 2 que es igual a entropía 1 más 0,5% entropía 1 acá reemplazamos los datos y que tengo entropía 1 vale lo que es un valor de 0,1584 que lo tengo en la parte acá entropía 1 es 0,1584 que se encuentra justamente acá 0,1584 después después de esto lo que hago es reemplazar y encuentro la entropía 2 así que acá encuentro la entropía 2 acá cuánto va a ser 0,5% cómo lo llevo este porcentaje entero 0,5 sobre 100 vale 0,005 de esa forma tengo acá lo que es este valor de acá y multiplico la entropía 1 que era 0,1584 calculo acá lo que es la entropía 2 que es 0,1592 con esto encuentro la presión 2 que me pide el enunciado cómo encuentro la presión 2 si tengo acá lo que es temperatura 2 y tengo lo que es entropía 2 con la entropía de referencia ocupando la fórmula acá con esta fórmula de este lado de acá este lado de acá con esta fórmula de acá que es la entropía 1 hago la misma fórmula para encontrar la entropía 2 solo cambio acá la T1 y la P1 entonces acá lo que hago es ocupo esto acá y reemplazamos así que acá lo que hago es en la parte de acá del estado 2 copio la fórmula entropía 2 menos entropía referencia igual CP por temperatura 2 sobre T referencia cierre paréntesis y menos la R por logaritmo natural de presión 2 sobre P referencia de todo esto que es lo que no tengo no tengo lo que es la presión 2 así que voy a colocar la angada de color amarillo y esta presión 2 de acá la voy a despejar así que acá se puede hacer por cálculos o se puede hacer por solver por calcular así que acá hagámoslo por la calculadora bueno hagámoslo normalmente despejo esta P2 de acá lo que hago es entropía referencia vale 0 y de acá cuanto vale así que acá lo primero que hago es continuar despejando hago acá la pluma entonces acá justamente esta esto que se encuentra acá con símbolo negativo pasa a este lado acá con símbolo positivo y esta entropía que está con positivo pasa a este lado con símbolo negativo de esa forma tengo acá lo que es la entropía 2 con símbolo negativo y tengo lo que es ahí lo que es la otra parte la R por logaritmo de presión 2 de referencia con símbolo positivo por lo tanto acá tengo eso que sigue después después eso acá es esta R que está acá multiplicando como pasa a este lado acá pasa a dividir que me queda me queda logaritmo natural de presión 2 sobre presión de referencia es igual a Cp por logaritmo natural de T2 sobre T referencia cierro paréntesis menos entropiados todo sobre la R este R ¿cuánto vale? la R de entropía que vale 0,0855 lo que hago después eso es despejar esta P2 este logaritmo acá como tiene base natural entonces acá lo que hago es este tiene una base de E por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá esto que es igual esto acá es igual a ver un momento sí esto acá sería esta forma acá y bueno en la parte donde estamos quedando ¿qué es lo que tengo que hacer acá? lo que hago acá es donde está el puntero la pluma ya dijimos que primeramente lo que hacía esta R acá pasó abajo al nivel ¿cómo elimino acá lo que es este logaritmo natural? lo que tiene acá de base era lo que es la E entonces la E natural ¿cómo hago eso? lo que hago acá es ahora esta E pasa de exponente es decir lo va a elevar a todo lo que se encuentra acá me queda que presión 2 sobre presión de referencia es igual a la letra E elevado al CP por lo aritmo natural de T2 sobre T de referencia menos la entropía 2 todo sobre la R de entropía después lo que hago esta presión de acá de referencia ya que está acá dividiendo pasa ¿a dónde? pasa a este lado acá a multiplicar es decir va a multiplicar no acá no en la exponencial multiplica toda la E multiplicando por la E así que acá la presión 2 es igual a la E elevado a todo esto ahí después eso por la presión de referencia reemplazo todos los datos acá que tengo en la letra E ¿cuánto vale? E elevado a 0,24 que es CP P2 ¿cuánto vale? 426,9 menos entropiado 0,1592 sobre la R de parentropía 0,078 55 ¿no? y esta T de referencia ¿cuánto valía? 273 por el estado de referencia y esta P de referencia ¿cuánto valía? valía 7 kilogramos de fuerza de esta forma lo aumenta el calculo ahora y acá calculo lo que es la presión 2 con esta presión 2 acá que he calculado ¿qué es lo que hago? con esta presión 2 acá que calculé ¿qué es la deducción que me pedía? la deducción que me pedía encontrar la presión 2 así que acá lo que he dado con esta presión 2 es la respuesta ¿qué más me falta ahora? ahora como tengo presión 2 y tengo lo que es temperatura 2 ¿qué encuentro? el volumen específicos de esta fórmula acá lo que hago es despejar este volumen específico acá presión y día a la cuarta pasan abajo a dividir tendría volumen específico es igual a R por T sobre presión por día a la cuarta y acá lo que hago es reemplazar los datos la R ¿cuál R? la R para lo que es el tema de la PB que sería 29,264 por si acaso acá esta R dijimos hace rato esta R acá es para el gas ideal que es 29,264 y esta R acá que es para la entropía ¿cuánto vale? 0,068,55 son dos R diferentes eso ¿cómo lo puedo ver? lo hemos visto al comienzo dijimos acá ¿se acuerdan al comienzo? si acá había dos R una R acá ¿qué es lo que era? una R acá es para el gas ideal y esta R acá que se encuentra en kilocal es para lo que es entropía así que esta R arriba para la ecuación del gas ideal porque tiene kilogramos de fuerza esta R abajo ¿para qué? para entropía porque tiene lo que es acá kilocalorías entonces con eso acá pasamos a lo que es encontrar el volumen específico de salida por lo tanto acá ¿qué es lo que digo? digo acá volumen específico es igual a 0,3824 con esto acá ¿qué es lo que hago? con este volumen específico ahora aplico lo que es la ecuación de continuidad así que acá hacemos ecuación de continuidad que me dice que la sumatoria del flujo másico de entrada es igual a la salida por lo tanto acá que tengo tengo acá flujo másico 2 es igual a flujo másico 1 y acá el flujo másico que es igual si yo veo de vuelta el formulario el flujo másico era igual a 1 sobre volumen específico multiplicado la velocidad por el área esa es la forma del flujo másico flujo másico aquí es igual a lo que dije se encuentra dentro del formulario que ustedes lo van a ver es igual a 1 sobre volumen específico multiplicado arriba por velocidad por área entonces acá ¿qué es lo que tendría? tendría que flujo másico 2 es igual a 1 sobre volumen específico 2 por velocidad 2 por el área 2 sobre 1 sobre volumen específico 1 por velocidad 1 por área 1 de acá lo que hago es ¿qué tengo? lo que tengo acá el color celeste lo que tengo yo tengo acá lo que es este volumen específico 2 esta velocidad 2 la tengo esta velocidad 1 también la tengo y este volumen específico también tengo lo que no tengo acá es área 1 ni área 2 sigo acá desglosando ¿qué es lo que pillo? acá lo que voy a pillar ahora el área que era igual el área era igual a pi cuarto sobre el diámetro cuadrado este área de acá es igual a pi cuarto sobre el diámetro cuadrado así que acá lo que hacemos es a ver no está muy pelada acá entonces acá lo que hago es voy a borrar esto y esto ya así que si me fijo el formulario de acá el área es igual a pi cuarto sobre el diámetro cuadrado de este lado ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es simplificar ¿qué simplifico acá? ¿qué tengo en ambos lados que pueda simplificar? este pi cuarto ¿se simplifica con qué? con este pi cuarto de acá ¿entonces qué me queda acá? me queda que a ver sigo acá lo que es 1 sobre el volumen específico por velocidad por diámetro al cuadrado de salida diámetro 2 es igual a 1 sobre el volumen específico 1 por velocidad 1 por diámetro de entrada al cuadrado de acá lo que hago es este diámetro acá que está multiplicando pasa abajo a dividir pasa a este lado acá dividiéndolo entonces esta velocidad así que hagamoslo con color colocamos acá esto acá a ver el resaltador resaltador este volumen específico acá pasa acá a multiplicar esta velocidad acá pasa acá abajo a dividir que me queda ahora me queda lo siguiente diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro 1 al cuadrado es igual al volumen específico sobre el volumen específico 1 por velocidad 1 sobre velocidad 2 entonces acá que es lo que digo montemos acá lo que son diámetro 2 al cuadrado sobre el diámetro 1 al cuadrado ¿a qué es igual eso? eso es igual al diámetro 2 sobre el diámetro 1 todo al cuadrado ¿no? ¿cómo elimino este cuadrado acá? ¿cómo puedo simplificar eso? simplemente acá aplicando lo que es raíz cuadrada si aplico raíz cuadrada acá simplifico lo que es la raíz con ese cuadrado por lo tanto acá en la hagamos la pluma simplificamos esta raíz acá con este cuadrado acá ¿qué me queda acá? me queda que el diámetro 2 es igual es igual a raíz cuadrada de volumen específico sobre el volumen específico 1 por velocidad 1 sobre velocidad 2 acá reemplazo la unidad el volumen específico ¿cuánto vale? 0,3824 volumen específico 1 ¿cuánto vale? 0,8897 67 y lo que acá velocidad 1 ¿cuánto vale? 500 velocidad 2 ¿cuánto vale? 50 entonces acá lo que hago es encontrar la relación del diámetro 2 sobre diámetro 1 con esto hemos sacado lo que hacer este modelo de química el examen final de gas ideal y hemos sacado lo que es este video en el próximo video que van a ver en un momento acá lo que hay es el examen final de industrial pero la única diferencia acá que no entra aire que entra acá entra vapor es decir vapor de agua y es con tabla de agua lo mismo tengo acá lo que es presión tengo lo que es temperatura tengo lo que son velocidad de entrada y tengo lo que es la velocidad de salida solamente acá dice que es adiabático más reversible que sería lo que es proceso isoentrópico entropía constante adiabático reversible es igual a isoentrópico y con esto acá hemos sacado lo que es este video acá